Mi nombre es Brian Roberto Flores Favela. Peleo en 140 libras, súper ligero. Bueno, van a ver a un Brian Flores diferente, cambié de esquina. Van a ver a un Brian Flores un poquito más rápido y más inteligente. Sí, lo conozco. Es un rival duro, es un rival fuerte. Creo que es la prueba más difícil de mi carrera. Y hablando con mi promotor, lo que sigue es una pelea grande en Estados Unidos. Mi sueño es sacar a mi familia de trabajar. Ellos se dedican todo el día trabajando. Entonces, pues, son mis sueños de que mis hijos tengan una buena educación. Pues que estén bien económicamente. Y para eso me he esforzado bastante. Para eso me voy cuatro meses sin verlos. Y ahora, pues, ya estoy de regreso contento con toda mi decisión. Esta pelea se va a acabar, no va a ir a decisión. No sé, a Dios le dejo la victoria o no. Pero lo que sí es que voy a pelear desde principio a fin. Así duran dos, tres o doce rounds. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!